Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes en esta ocasión. Mi nombre es Asinorev y bueno, pues vamos a ver el día de hoy el kit de pinceles básicos para Nile Art, para mano alzada, que es el más económico que hay. Es un juego de pinceles que puede ser desde 7, 10 o hasta 15 piezas. El que yo tengo aquí es de 15, trae varios pinceles repetidos, lo único que varía es el tamaño, pero pueden venir los mismos o pueden venir diferentes. Quiero enseñarles los básicos, chicas, que son para cuando tú los compras, que estás empezando, qué provecho les puedes sacar, qué funciones puedes hacer con ellos. Y te voy también a enseñar unos que son extra que yo tengo, que son pinceles que te ayudan mucho ya cuando estás haciendo otro tipo de diseños o cosas más, un poquito más diferentes a esto. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Los pinceles básicos tienen un costo aproximado entre 30 a 80 pesos. Estamos hablando que te cuestan entre un dólar con 50 y hasta 4 o 5 dólares como máximo, que sería este kit. Son pinceles sintéticos de nylon, no son de pelo natural, todos son de nylon. Esto quiere decir que los puedes utilizar para trabajarlos con pintura acrílica o con gel semipermanente o con painting gel. La manera en que se limpian es dependiendo con lo que los trabajas. Si los trabajas con pintura acrílica, solamente se limpian con agua, de preferencia agua destilada para que no se maltraten. El agua destilada la puedes conseguir en farmacias o en tiendas de autoservicio. Y es muy barata, venden botes desde creo que 10 pesos el litro y te dura muchísimo tiempo. Cuando los utilizas con gel semipermanente o con painting gel, tienes que limpiarlos con acetona, con acetona. Y tienes que hidratarlos también para que no se deformen. No les va a pasar nada, pero pues para que no se, para que se mantengan con la forma original y no se te vayan a echar a perder. Nunca los deje sucios después de utilizarlos. Y bueno, vamos a comenzar. Este se llama abanico. Este pincel, aquí como pueden ver, vienen dos, en blanco y en naranja. No afecta para nada el color, solamente pues es cuestión de los fabricantes. Te sirve, tiene varias funciones. En primer lugar, para hacer aplicaciones de decoración que quieres pegar tú a tu uña. Puedes poner, por ejemplo, tu uña esmaltada. Cuando dejan capa de inhibición, tomas un poquito de un glitter, un efecto o un pigmento y lo espolvoreas de manera irregular para que se vea como un degradado con brillo. Puedes hacer lo mismo si tomas un poquito de pintura. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner por aquí tantito gel. Le tomas un poquito con la punta, lo barres y lo vas a aplicar. No sé si ahí lo alcanzas a distinguir. Si no, te voy a hacer un acercamiento donde vamos a estar haciendo trazos. Esto es como un efecto de barrido. Pero también te puede servir para que hagas trazos en tu uña de manera irregular y puedas tú mezclar varios colores. Por ejemplo, aquí estoy poniendo el blanco. Voy a descargarlo de este lado. Voy a tomar un poquito del rosa. Igual lo descargo y vengo y puedo hacer unas líneas verticales, unas horizontales y podemos hacer diseños así. Puedes jugar con los colores o puedes mezclarlos todos en la misma dirección y vas a obtener diseños que se van a ver mezclados con color. O también te sirve para ser degradados. Entonces, este es el pincel abanico. Otra función que le puedes dar es para que limpies el exceso. Este ya no lo vamos a utilizar porque hay que limpiarlo. El exceso de pigmentos, de polvo, de decoración, lo que te haya quedado te ayuda perfectamente para limpiar en los bordes de tu uña o por la parte de atrás. Esto es entonces el pincel abanico. Luego tenemos un pincel que se llama recto o le llaman plano también. Es el flat. Es un pincel, aquí les voy a mostrar cuatro diferentes, que viene de diferentes tamaños pero que está recto en la parte de arriba. Si ustedes se fijan, solamente varían los tamaños y los colores pero viene a ser el mismo pincel. Este ya viene despeinado, así viene. Todos traen este protector que yo te recomiendo que así los mantengas. Una vez que los utilices, los vuelvas a guardar en él para que no les afecte y no se les pegue polvo u otras cosas que hay en el ambiente. Entonces, este pincel te sirve para trabajarlo también de varias formas. En este caso traen un tipo de resina, chicas, viene duro. Solamente lo puedes limpiar con las puras llamas de los dedos o lo puedes sumergir un poquito en un poquito de agua y listo, se va a quedar. Ya va a quedar listo para que trabajemos. ¿Cómo lo puedes utilizar? Bueno, te va a servir para hacer líneas de igual manera, anchas. Puedes hacer, por ejemplo, el decorado que le llamamos escocés cuando es que mezclas tú varios colores y haces una... ¿Qué sería? Como unos cuadros encontrados, tipo lo que es Burberry. Entonces, para eso te sirve. Yo ahorita solamente te estoy mostrando con un color, pero pues tú puedes utilizar los colores que quieras y puedes hacer este tipo de decoración. Otra cosa que puedes hacer o te puede servir es para trabajar lo que es el One Stroke. Cuando haces mezcla de colores, aquí, por ejemplo, si agarramos un poquito de dos tonos, lo vamos a descargar y puedes hacer tú pinceladas y hacer pétalos de flores o puedes hacer incluso flores, dependiendo del grosor. Ya aquí también depende de tus conocimientos, pero si es nivel básico, pues es más bien para este tipo de diseños. O también puedes hacer una sola línea. Tomamos aquí un poquito más de pintura. Una sola línea y ya puedes de ahí partir para hacer un decorado diferente. Este es el pincel plano o flat o cuadrado. Entonces, tenemos cuatro diferentes tamaños. Los voy a ir dejando acá para yo al final limpiarlos y que pueda guardarlos. Tenemos un pincel que de verdad no te puede faltar. Tienes que tenerlo sí o sí y es el liner o pincel delineador o detallado. Este pincel te ayuda a hacer líneas rectas y dependiendo el largo y el grosor es el ancho y valga la redundancia el largo que puedas hacer. Entre más grande, más línea puedes... Más grande puede ser tu línea, perdón. Por ejemplo, este que es un liner ancho y es largo puede ayudarme a hacer un trazo en una sola pasada de una uña larga. Este que es más pequeño me puede ayudar a hacer trazos más pequeños o en uñas cortas o más delgados. Entonces, estos igual traen una resina. Vamos a quitársela. Cuando tú pasas tus dedos, las yemas de tus dedos si te fijas, pues se va despeinando. Le estás quitando. Esa resina se la ponen para protección y para que se mantengan así hasta que les des uso. Si tú los sumerges en agua, te digo, pues se va a despeinar solamente. Al final que ya los hayas usado puedes ponerles un poquito de hidratante, un poquito de aceite de cutícula y con eso vas a mantenerlos como si estuvieran nuevos. ¿Qué vamos a hacer aquí? Ya se despeinó. Bueno, pues lo vamos a pasar por nuestro gel. Una vez que tome la pintura o el gel o el painting que necesites, tú puedes descargar y puedes hacer líneas gruesas o delgadas y entre más larga, pues más grande va a ser el trazo. Entonces, puedes hacer esto. Incluso también puedes hacer líneas más cortas si te fijas, el grosor cambia. Todo depende de cómo tú lo manejes. Si tú no lo descargas, si tú agarras la pintura así como está, por ejemplo, aquí voy a agarrar más, tiene más, entonces me va a salir obviamente una línea más gruesa. ¿Te fijas la diferencia? Es el mismo pincel, solamente lo que varía es el descargo que yo hago. Y le puedes sacar muchísimo provecho porque puedes trabajar con él. Este va a ser el que más vas a usar. El pequeño te va a servir también para que hagas trazos o letras o escribas sobre las uñas. Le vamos a quitar esa resina que trae. De igual manera viene uno que es inclinado, que también es un liner y este te va a ayudar también para hacer eso o para hacer pétalos pequeños, como por ejemplo, se me vienen ahorita a la mente las flores como las margaritas, que llevan muchísimos pétalos, entonces que necesitas nada más hacer como pequeñas gotitas. Espero que las estés apreciando ahí. Si te fijas, es muy poquito lo que se agarra y es como puedes trabajarlo. Este que es el sesgado, perdón, es el inclinado. Este otro que es más pequeño, podemos hacer lo mismo. Vamos a, pues de alguna manera, a humectarlo o meterlo en la pintura para que agarre suficiente carga y luego ya vas a poder tú trabajar con él y vas a poder escribir o vas a poder hacer diseños. Ya depende de cómo tú tengas en mente hacerlo. Es muy importante que, pues, practiques porque esto es lo que te va a ayudar a dominarlos, pero, pues, debes de tener el conocimiento porque muchas veces los tenemos ahí y no sabemos cómo utilizarlos. ¿Sale? Bueno, ahora tenemos un pincel que es súper importante si tú quieres hacer trazos tipo one stroke. ¿Qué es el one stroke? Son, eh, en un solo paso, en una sola pincelada, como dice su nombre, eh, hacer pétalos, eh, difuminados, como es este. Ahorita te voy a enseñar cómo funciona y para mí, en lo personal, yo te recomiendo este, que es el sesgado para trabajarlo. ¿Por qué sesgado? Bueno, es el pincel angular, es un nombre correcto, pero es un pincel que, si te fijas, está en diagonal. Este pincel, entre más grande, pues, más grande será el pétalo, entre más pequeños, son pétalos más pequeños. De igual manera, tomas pintura, en el caso del one stroke que se manejan con difuminados, vas a descargar hacia los dos lados. Yo no soy buena haciendo one stroke, pero, pues, te lo menciono para que tú, si tú estás aprendiendo esta técnica, sepas que este pincel te puede ayudar muchísimo y no necesitas un pincel caro ni mucho menos. O sea, no necesitas ser kolinsky como lo necesitas para la realización de las uñas acrílicas. Aquí, por ejemplo, en la realización de lo que es el one stroke, un pincel sintético es más que suficiente. Entonces, este te va a ayudar a hacer pétalos, te va a ayudar a hacer hojitas, te va a ayudar a hacer todo ese tipo de cosas que te enseñan ahí en one stroke y que, la verdad, con hacer solamente una pasada ya estás diseñando. Yo te digo, no soy buena en eso, pero, pues, te comparto cómo es que podrías utilizarlo. Está muy, muy padre y se trabaja muy bien con este tipo de pinceles. Uno que viene también ahí y que también súper indispensable es este que es un puntero. Es una punta metálica y tiene a veces diferentes medidas. Ya ahorita venden los sets con hasta 10 puntas diferentes de ancho, pero este pequeño te sirve para que tú puedas hacer puntos. ahí los ves, no sé, espero que sí los estés viendo para que puedas hacer trazos pequeños como, por ejemplo, si haces dos puntitos y los unes, estaríamos haciendo corazoncitos. incluso con este también puedes dibujar, tú puedes hacer cualquier cosa con ellos, puedes escribir. Hay gente que se dedica a la micropintura y solamente trabaja con estos, con los punteros. Yo, la verdad, pues, no prefiero los pinceles, pero, pues, te comparto que también se puede. Yo siento que tienes que estar agarrando más pintura que con el pincel, pero bueno, ahí está. Puedes hacer también pétalos pequeños, pones una gota y de ahí te extiendes hacia en medio haciéndolos más delgados. Puedes hacer no sé cómo se llaman estos, arabescos, o sea, se pueden hacer muchísimas cosas. Estos serían los pinceles básicos y la verdad es que, pues, sí te conviene tenerlos, están muy económicos y son muy necesarios porque te ayudan a que avances más rápido con tus diseños. En cuanto a los pinceles extras que te mencionaba, existen varios si quisieras un video especial para que te diga sus funciones o te los muestre todos, déjamelo saber aquí en comentarios. Te voy a mostrar solamente algunos. Este, por ejemplo, es un pincel sesgado pero es un mop que este sirve para hacer difuminados o para hacer punteados. Esto puedes trabajar el puntillismo de una manera más rápida. Este es un pincel se llama, espérenme, se llama punta vellanada. En realidad es un pincel oval que sirve para hacer pétalos y la verdad es que este trabajas precioso con él. Los pinceles más conocidos que se trabajan o que te venden son los pinceles lengua de gato que son así como ovaladitos de lo que es la punta y también te sirve para hacer pétalos de flores o diseños y que queden más detallados. Luego venden ahorita estos, yo tengo varios, ahorita te muestro estos tres, que son para hacer ya flores de una manera más fácil porque ya trae el diseño con los cortes necesarios para cada un tipo de ellas. Tenemos este, este es el que yo les quiero recomendar, el sesgado con el que trabajas para el One Stroke pero este yo lo compré en Miss Nails, es un Mix One se llama, este sí me costó caro pero pues la verdad es que vale la pena porque trabajas preciosísimo pero es lo que te mencionaba, no se necesita algo caro para hacerlo. Cuando tú ya le agarras la onda a una técnica, no hombre. Y tenemos por último este que también es un pincel, se conoce como pincel avellanado pero en realidad aquí en el mundo de las uñas es un pincel para 3D y es un pincel micro, este es un número 2 para un 3D tiene un nombre es el 3D déjenme les digo porque por acá por acá por acá 3D mini y hace unos detallados hermosísimos cuando quieres hacer pétalos en tercera dimensión, cuando quieres hacer detalles como las los ojitos de una cara a la nariz este pincel súper recomendado pero bueno lo que quería yo era compartirles estos otros espero que este video les sea de utilidad si es así pues no olviden dejarme por aquí un like y su comentario y pues que les gustaría que hiciéramos con ellos que trabajáramos más a detalle o si con este video ya les es más que suficiente bendiciones, éxito, los quiero muchísimo y los voy a estar esperando la próxima vez bye